Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Ray en esta ocasión vamos a estar hablando de Someday, un personaje de la armonía imaginario que vendrá en la primera parte de la 2.7 junto con el nuevo 4 estrellas Mr. Rika así que este personaje, vamos a ver a cuáles equipos estará enfocado me imagino que estará enfocado a muchísimos otros equipos que estábamos pensando así que tenemos sus habilidades, su talento y sus rastros que sería importante analizarlo recuerden son filtraciones, no son 100% todavía, mientras va pasando el tiempo si van apareciendo nuevas filtraciones voy actualizando el video por ahora esta es la información que tenemos, muchas gracias a todos por su apoyo por sus likes, ya vamos de camino a ser 20.000 suscriptores, con su ayuda vamos a poder lograrlo en esta ocasión chicos tenemos un patrocinador de este video así que espero que siempre apoyen los videos para que sigan llegando más patrocinadores y el canal siga creciendo, así que vamos con el patrocinador del video nuevamente encantado con estos audífonos de la marca Leadsme en colores blancos y negros este nuevo diseño me llamó bastante la atención de que tan cómodo sería así que elegí mi color favorito, el color negro, porque tiene una combinación de negro con plateado a la hora de abrir la caja vamos encontrando con el estuche y debajo del estuche un cable tipo C para poderlo cargar cuando tenemos la caja al máximo al 100% nos da más o menos una hora, nos da más o menos 5 horas más de carga a los audífonos que está bastante, bastante bien estos audífonos con este nuevo diseño son muy peculiares porque descansan detrás de la oreja por eso tenía bastante curiosidad de utilizarlo con diferentes actividades diarias que realizo así que me puse los audífonos y me puse a correr en bicicleta luego me puse a trotar, luego me fui al gimnasio, hice varios ejercicios quería ver que tan cómodo sería moviendo bastante la cabeza y en ningún momento lo sentí incómodo chicos además que el sonido es espectacular y a la hora de hablar por llamadas no tuve ningún problema y sobre todo a la hora de jugar uno de mis hobbies favoritos que son los videojuegos mi experiencia obviamente cambió radicalmente porque esa ambientación con estos audífonos esa música se puede disfrutar de manera espectacular así que si quieren estos audífonos pueden adquirirlo en el link en la descripción en Amazon espero que lo disfruten igual que yo chicos empezando con el básico 50% de su ataque como daño imaginario a un solo enemigo ahora habilidad básica aumenta la barra de acción de un aliado designado en un 25% y aumenta la velocidad de todo el equipo en 20 puntos durante un turno los efectos del mismo tipo no se pueden acumular eso se refiere a los conos de luz también otorga al objetivo una mejora llamada A que se consumirá cada vez que ataca cada vez que ataca se va a ir consumiendo esa marca me imagino que esa marca va a aparecer en la barra de acción y cada vez que ataque como por ejemplo se marca esta la definitiva por ejemplo de Firefly que se marca y mientras vamos atacando se va apagando la llama o sea nos avisa que ya se va a agotar entonces me imagino que será algo similar esto trae muchísimas jugadas con adelantar la acción y además darle punto de velocidad porque esto se refiere que si tu aliado tiene 140 de velocidad tú a darle 10 puntos va a tener 150 de velocidad esto es buenísimo para los personajes que sean daños adicionales vemos aquí que esto va a ayudar mucho a los equipos de daño adicional entre más velocidad tenga más van a atacar y también a la barra de acción esto involucra también a las invocaciones cuidado por ejemplo Jin Yuan el guerrero divino va a tener más velocidad y va a aparecer más frecuente a la hora de atacar esto también va a ayudar a Topaz esto va a ayudar también al hincha entonces también ayuda a estos personajes que son de invocaciones así que mucho cuidadito ahora la definitiva crea un efecto de campo en el que todos los aliados dentro del campo inflige un 30% más de daño cada enemigo tiene 4 acumulaciones de Zed que ese es otro tipo de acumulación que tiene cuando se ataca a un enemigo con Zed la acción del atacante avanza 20 puntos 20% perdón muy interesante se puede hacer hasta 4 veces a cada enemigo o sea 4 por 20 sería 80% más de adelantar acción es una locura se consume una acumulación de Zed con cada ataque como le había mencionado además aumenta el límite máximo de acumulaciones A-B el efecto del campo dura 3 turnos esto es muy interesante cada vez que el enemigo ataca al que tiene acumulación de Zed va a tener 20% más de adelantar la acción esto me encanta porque no va muy alejado a lo que es Robin Robin te da una velocidad tremenda y además es un buen acompañante para los ataques adicionales entonces esto también sirve para Akeron porque estas acumulaciones que va a recibir el enemigo cuentan como contador para Akeron entonces también será interesante también va a servir para Face Xiao porque entre más pueda entre más adelantada la acción y más velocidad tenga los aliados más van a atacar y más acumulaciones le dará Face Xiao así que funcionaría para muchos equipos el talento A-A aumenta el daño infligido por todos los aliados en un 20% y aumenta la eficacia de recarga de energía un 10% a atacar cada acumulación A se puede usar 3 veces o sea el máximo 3 veces se puede acumular sería un 30% más de recarga de energía y sería también un 60% más de daño a los enemigos que ataques muy bien y cuando A se consume se transforma en B cuidado vamos a ver lo que hace la B la B permite que todos los aliados ignore un porcentaje de todos los tipos de resistencia y aumenta la acumulación hasta dos veces muy interesante esto va a permitir que tenga como esa penetración a la resistencia del enemigo para que le haga más daño elemental me imagino que también se refiere a la defensa entonces puede ser que también fluya en la defensa y así le golpees mucho más harás mucho más daño especialmente con esos personajes que van a ataque full así que en general le funcionaría cualquier DPS o sea esta vez le funcionaría cualquier DPS pero como vemos aquí una de sus mecánicas sería adelantar la acción y incrementar la velocidad luego el talento lo que haría es te da más recarga de energía y también te permite hacer más daño con todo el equipo así que está muy bien y los rastros el primero dice los ataques básicos otorgan energía adicional muy bien cuando especialmente con los soportes que estaremos haciendo ataque básico posiblemente con el mismo Sunday estaremos recargando más energía la segunda las habilidades definitivas de los aliados no consumirán acumulaciones C al atacar muy bien y para que obviamente logre tener más acumulación en los enemigos y por cada pila C o sea por cada acumulación C consumida el daño crítico de ese aliado aumentará 10% hasta un máximo de dos activaciones por personaje por personaje uy 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 dos activaciones por personaje esto es como duplicar duplicar el daño de nuestro DPS porque si tenemos un DPS que ataque varias veces en el mismo ciclo por ejemplo una Fei Xiao vamos a suponer que Fei Xiao tira la habilidad luego tira un contraataque con un daño adicional eso quiere decir que se va a activar dos veces nos va a dar un 20% más de daño crítico por ejemplo tiramos la definitiva con Jin Liu inmediatamente se le activa su talento y entra en el estado mejorado puedes tirar la habilidad básica mejorada ya tú atacando estás atacando dos veces vas a tener doble daño adicional en tu mismo ciclo está bastante bien tiramos por ejemplo la habilidad básica de Acheron se nos activa la definitiva tiramos la definitiva y la definitiva irá potenciada con el daño crítico porque se activa dos veces por personaje entonces como pueden ver es una jugada brutal o sea para los adicionales le vendría muy bien Sonday muy bien y también para aquellos personajes que van con cargas como Face Xiao y Acheron le va muy bien también especialmente si lo aprovechamos el segundo ataque o sea el segundo contador para la definitiva sería estupendo porque al activarse con la definitiva haremos un daño tremendo y más estos personajes como Face Xiao y también como Acheron que atacan muchas veces dentro de la definitiva sería estupendo así que chicos me gustaría saber su opinión en mi opinión Sonday es un personaje muy completo va a servir para muchos equipos muchos muchos equipos y va un poquito divorciado con los con la ruptura un poquito divorciado pero va a servir para muchísimos equipos espero que les haya gustado el video y sin más me despido mi nombre es Jackson se me cuidan chicos adiós con la ruptura con la ruptura con la ruptura